En el Banco Popular y de Desarrollo Comunal existe un crédito sobre alhajas que lo pueden sacar de un problema financiero. Su nombre es Acto La Pignoración. Esta posibilidad está abierta aquí en la agencia de Pérez Celedón. El crédito, digámoslo así, es un producto muy noble, es un crédito sobre alhajas. Nosotros lo llamamos pignoración, pero al final de cuentas, digamos, es un crédito sobre alhajas. ¿Por qué un crédito sobre alhajas? Porque la garantía que nosotros recibimos para este crédito son alhajas en oro y diamantes específicamente. Es un producto muy noble. En realidad, como la garantía es la pieza en sí, es un crédito que se puede accesar de forma inmediata, principalmente para aquellas personas que tienen necesidades inmediatas de liquidez. Esta opción le brinda el chance de obtener un crédito que va desde los 50 dólares hasta los 50 mil dólares. El objetivo del crédito es muy sencillo. Se apersona con las alhajas, que sean en oro y diamantes específicamente. Se valoran, nosotros tenemos aquí la figura de un perito tazador que es especialista en la valoración de alhajas en oro y diamantes. Hay toda una técnica para valoración. Sobre eso se define el monto que se le puede prestar y es un crédito que se deposita automáticamente en una cuenta. Melvin Durán explicó el proceso que se realiza con estas joyas para tener acceso a estos créditos sobre alhajas. Cuando el cliente se presenta y me trae esta pieza, revisamos que la piedra blanca sea un diamante, efectivamente, que calidad de oro es, generalmente vienen marcados internamente, y lo pesamos en la romana que tenemos a disposición. Lo mismo sucede con las otras piezas, que una vez ya pesado y medido, pues entonces bajo una tabla que el banco provee todos los días, donde viene el precio del oro, pues en esa medida sí le vamos a hacer el préstamo. En la agencia del Banco Popular de San Isidro del General, está abierta esta opción para que las personas puedan accesar a un crédito con solo tener alhajas de oro o diamantes. Es una opción más que el banco ofrece para nuestros clientes, una alternativa fácil, es una alternativa que cualquier persona no necesita en este caso tener un ingreso definido, ni una garantía, básicamente es tener sus joyas, y puede ser desde una ama de casa hasta un empresario que pueda hacer uso del producto. Nosotros aquí en la oficina tenemos toda la disposición de servirle, de apoyarle, de valorarle, sea inclusive para guardárselas acá y que pueda hacer uso de ese como un medio de pago que necesite, o bien para cubrir una necesidad inmediata que tenga. Entonces en ese sentido abierto, aquí tenemos el servicio en la sucursal, de lunes a viernes de 8 y 45 a 4 y 30, y los días sábados de 8 y 15 a 11 y 30. El único requisito es que sean de oro o diamantes, puede ser un solo arete, una cadena, hasta rota. Mientras sean de estos materiales no hay ningún problema, la pignoración o el crédito sobre alhajas está a su alcance en el Banco Popular.